Buenas tardes, don Josef. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, don Alberto. El gusto es mío de tenerte enfrente y de verte otra vez y de poder disfrutar de un rato en tu compañía. Gracias, muy amable. Hoy nos gustaría conversar con usted sobre arquitectura en Costa Rica con raíces catalanas. Sabemos que usted es un experto investigador, pero además por su experiencia profesional trabajando la piedra, la escultura y las restauraciones de obras, nos gustaría que nos comentara cómo es que nace esa investigación de arquitectura catalana en Costa Rica. Porque usted vive en Barcelona y de pronto nos lo encontramos aquí en San José un día que ya tenía bastante tiempo de estar investigando sobre nuestra arquitectura. Entonces, sí me gustaría que me comentara para que quede el registro. ¿Cómo nace esa investigación de arquitectura catalana en Costa Rica? Pues nace porque antes de venir a Costa Rica, contacté con una persona de aquí y esta persona era una vicinieta y es una vicinieta del arquitecto que fue don Luis Yaqui Llegustera. Entonces, doña Alejandra Carrillo, vicinieta del don Luis Yaquiac, me habló un poco acerca de su abuelo y yo estuve investigando inmediatamente y llegué a saber más de lo que incluso sabía ella porque me puse a investigar muchísimo en internet y ya tuve una visión, ¿verdad? Entonces, tenía un arquitecto determinado y una visión clara de que había al menos una presencia catalana en Costa Rica. Así empezó todo. Cuando vine a Costa Rica, porque organizé mi viaje para acá, pues inmediatamente que llegué al poco, me puse en contacto con amigos que también tenía en Cartago, que los había hecho en Facebook, que había estado hablando con ellos y ellos también me pusieron al tanto de algunas de las cosas de acá, de Costa Rica. Enseguida lo que hice yo es querer conocer estos edificios, ya que yo no los conocía en vivo, sino que los había visto en, dijéramos, en fotografías, etc. Claro, cuando uno llega a un país que no conoce apenas, al principio va perdido, pero luego ya aprendía, como tú sabes bien, ¿verdad? O sea, que para mí San José es como andar mejor que en Barcelona porque me lo conozco bien, Cartago, Alajuela, Heredia, etc. Y así pues me introduje en este tema y me sentí muy contento al ver esta arquitectura tan hermosa cuando sobre todo la primera impresión fue un edificio en San José de Correos. Cuando veía que había edificio yo veía un edificio de Barcelona, difícilmente de otro sitio, ¿verdad? y por concomitancia pues tenía pareceres con el edificio de Badoana, del puerto de Barcelona y otros edificios barceloneses de aquella época. Por tanto, era clara la influencia de Cataluña allí en Costa Rica y bueno, pues la verdad es que me quedé maravillado de ver este edificio tan hermoso en el centro de la capital. ¿De qué año es ese primer viaje que usted nos menciona? Primero me vine de excursión a investigar y este primer viaje lo hice en el 2012 pero fue una cosa efímera, muy rara, muy rápida. Vine para conocer el país. Más o menos quise hacer una vuelta por San José, lo hice, también en Cartago. Me fui a Punta Arenas, también conocí el mar allí en Punta Arenas, que es muy bonito en aquella zona, y cuando fui a Cartago, también me fui hasta Ujarrás a ver aquella iglesia que había detectado que era de las más antiguas de Costa Rica que aún se mantenía en pie de la época colonial. Y cuando vi el valle de Ujarrás y vi aquella iglesia ya en ruinas, tan bonita, pues claro, esto te impresiona de una época que ha pasado. Y las primeras imágenes de Costa Rica las mantengo muy claras muchos años después de esta primera impresión. Y me llevo una impresión buena, aunque al principio, como cuando llegan muchos extranjeros, francamente te da un susto cuando empiezas a ver todas las casas que están tan enrejadas, tan cerradas. Yo digo, bueno, aquí me van a matar, me van a destrozar, tendré que venir con pistolas, algo mejor y tal. Pero bueno, se dio que no era tanto. Y la verdad es que yo, en todo el tiempo que he estado en Costa Rica y todas las veces, jamás, nunca, me han atracado. Nunca. Y otros catalanes que han venido aquí os han atracado varias veces en un mes. ¿Pero por qué? Porque son descuidados. Y lo mismo te puede pasar en Barcelona también, aunque es una ciudad que es bastante segura, pero también te puede pasar si en ciertas áreas y ciertas noches y ciertas horas, pues tú sales, ¿no? Es decir, que uno también tiene que ser un poco vigilante. La impresión fue muy bonita. Costa Rica me maravilló, me gustó, me gustó su gente, me gustó la arquitectura y quise saber mucho más. Por eso ya planeé poder estar una estancia más larga en Costa Rica. Y aquí pues fui en el 2013 otra vez, en el julio, estuve 25 meses seguidos en Costa Rica. Y luego he venido en periodos de tres meses y de 15 días, etc. Es decir, que mi estancia en Costa Rica ha sido como más de tres años, más o menos, ¿verdad? Pero muy provechosa de mucha investigación, de muchos contactos y de realmente pues ver cómo es el país a pie. Sobre todo a pie, porque es como se conocen las cosas. Así es, muy cierto, don Josep. De esas investigaciones suyas, ¿cuáles son las obras más antiguas vinculadas tal vez a clientes o arquitectos catalanes que ha podido identificar? ¿Nos podría mencionar algunas? Sí, realmente pues hoy me he encontrado con una pequeña sorpresa, ¿verdad? Porque he encontrado un edificio. Bueno, el primer edificio que tengo, que se puede decir que realmente es una obra mandada a hacer por un catalán, pues esta obra fue efectuada por Buenaventura Spinac. Spinac con CH, pero en catalán no pronunciamos la H. Esta H finado no se pronuncia, es en catalán antiguo. Actualmente sería Spinac sin H. Y Buenaventura Spinac llegó a Costa Rica en 1824. Él venía del Perú. Y Buenaventura Spinac estuvo relacionado con todo el tema del café de Costa Rica. Y es una persona que tuvo mucha influencia en el país y sobre todo en Costa Rica. Él, en el barrio del Molino de Cartago, pues él estableció un beneficio del Molino. Y era el año 1838. Y él había hecho fortuna en unas minas de oro del monte de Aguacate y fundó Hacienda y Beneficio del Molino. Ahí hay incluso alguna foto de este beneficio. Por tanto, él fue una de las personas que utilizó un sistema de lavado, descacareado, es decir, limpiar el café y dejarlo bien ordenado. Este señor, pues, hizo una fortuna y también construyó una casona. Y hoy lo he encontrado hoy, justamente. Es muy curioso. Pero, por desgracia, como ocurre en este país, ya se va a cargar. Es decir, sobre y cerca de donde tú vives. Concretamente, fue en San Lorenzo de Flores. Fue edificada en 1844. Por este Buenaventura Espinac, igual. Y este señor hizo una casona, ha vestido, ¿verdad?, de las casas costarricenses, de planta baja, como las que hay en tantos sitios, con estos tejaditos así, en un ángulo. Y es una lástima, porque la casona de San Lorenzo, del 1844, la tiraron no hace mucho tiempo, el 28 de abril de 2010, a pesar de la intervención del ministro de Cultura y la municipalidad, pero ilegalmente. Bueno, como tú sabes, ¿verdad? Te vienen de noche, vienen con la máquina, la tiran al suelo y ya está. Es una lástima. Pero este es el primer edificio que tengo ya documentado. Por cierto, que una descendiente de Buenaventura Espinac fue doña Olga Espinac, que llegó a ser una gran artista. Y esta Olga Espinac era periodista, fundó la casa del artista y tenemos aquí registrado que doña Olga Espinac fue una artista de gran categoría en Costa Rica. Por tanto, para no abargarnos más, fue amiga también de don Pepe Figueras. Otro catalán. Pero es que, claro, lo que encontramos aquí, pues encontramos que aunque hayan pasado años, los que son de descendencia catalana, de una forma u otra, se comunican. y doña Olga Espinac con don Pepe, pues eran, fueron amigos y don Pepe, pues también la debía ayudar seguramente. Así que este es el primer edificio que tengo, que tenga un origen de alguien catalán que ordena construir un edificio. Excelente. Yo recuerdo una vez que visitamos la iglesia de Nuestra Señora la Merced en San José y usted me comentó sobre la decoración, las imágenes, los colores usados y toda la relación que tenía con la cultura catalana, incluso las imágenes que se veneran. ¿Nos podría mencionar esos detalles, los más importantes que pueda recordar? Sí. Aunque lo construyó un arquitecto como todas las edificaciones, pero hemos de recordar una cosa. El edificio se construye, pero luego la decoración viene aparte y muy ordenada por la orden religiosa. Los de la Merced, los mercedarios, son personas que provienen de la Merced de Barcelona. Los mercedarios, que no son mercenarios, mercedarios con D. Sí. Destaco esto, porque es importante. Fue una orden caritativa que protegía a la gente en los diversos lugares. Por ejemplo, cuando venían aquí los piratas en Cataluña y asaltaban la costa y se llevaban a gente como secuestrados, cuando se los llevaban a África, ellos iban a los lugares de África que acostumbraban a tenerlos y iban a rescatarlos con dinero de los parientes de aquí. Así estaban haciendo una función pues buena para la gente, ¿verdad? Eran rescatadores. Esta orden ya tiene su inicio en el tiempo del rey Jaume I, el conquistador, un rey de la corona catalano-aragonesa. Porque esto de España es un invento como una catedral moderno, pero no se lo podemos decir porque como son como son, pues ya está. En fin. Por tanto, el tema es que arranca desde 1200 y pico. Pero es curioso porque como mencioné y creo que te acordarás en un seminario que hicimos en la Universidad Creativa, ¿verdad? Tengo detectado un primer mercedario en el año 1500 y pico en la zona de Punta Arenas, de Nicoya. Entonces, ahí, cuando ellos construyen la iglesia, aportan la herencia que tienen. ¿La herencia cuál ves? Catalana. ¿Quién es la patrona de Barcelona? Pues es la Virgen de la Merced, ¿verdad? Es una de las copatronas de Barcelona junto con Santa Eudalia. Santa Eudalia es la más antigua y la Merced es la que celebran y la que está junto a la fiesta mayor. Santa Eudalia es la fiesta menor y la Merced la fiesta mayor de Barcelona. Entonces, ahí está el edificio de la Merced en Barcelona. El escudo que tú observas ahí en la iglesia de la Merced estaba la cruz de los mercelarios y las cuatro barras catalanas, ¿verdad? Y ahí está el simbolismo claro. La Virgen misma de la Merced es la Virgen patrona de la ciudad de Barcelona y por si fuera poco, como tú pudiste observar, teníamos una talla de tamaño normal de la Virgen de Montserrat muy cerca de allá que es la patrona de Cataluña. Y además de todo, tenemos que en las columnas de la Merced están pintadas estas crucecitas, están pintadas también las barras catalanas, ¿verdad? Y esto da una iconografía que si uno no lo conoce, no le da importancia y dice, mira qué bonito, ¿verdad? Pero no, esta iconografía pues transmite la idea de un origen y este origen es catalán. De hecho, tal como te mencioné en su debido tiempo y mencioné en este encuentro que tuvimos en la Universidad Creativa, ¿verdad? Don Luis Yaqui Legustera es muy posible que se inspirara en los techos de la Merced para construir la iglesia de Los Ángeles en Cartago por su forma fácil de construir sin pesos extras y muy posiblemente fuera allá porque es una de las iglesias con más tendencia catalana como iglesia de las que hay en San José. Sí, claro. Hemos visto con sus charlas que siempre ha habido migración catalana pero hay un periodo finales del siglo XIX principios del siglo XX donde hay mucha inmigración ¿a qué se debió eso? Don Josef Bueno, en principio dijéramos que hubo un un boom de la migración en el año 1890 porque Costa Rica abrió las puertas a la gente de Europa para que viniera al país el gobierno de Costa Rica le pareció que era importante y se abrió una oficina en Barcelona en la delegación del consulado de Costa Rica en Barcelona allí pues hicieron la captación de muchos agricultores catalanes y de aquel tiempo mucha gente del campo se vinieron a Costa Rica firmando los documentos para poder venir a este país les pagaban el viaje les daban también una cobertura de médico sanitaria pero ellos tenían que estar trabajando durante tres años para el que se encargaba de transportarlos allá que era un delegado del gobierno de Costa Rica es decir había buscado a alguien que buscara personas y a este le habían dado unas órdenes unas directrices y tenían todos un contrato cuando firmaban este contrato si ellos al cabo de tres años habían resistido en el país y habían aguantado entonces el gobierno de Costa Rica les daba a ellos pues unas cinco hectáreas de terreno para que las pudieran cultivar y pudieran también sacar provecho mientras tanto estos tres años servían para pagar lo que es el viaje y les dejaban un poco de plata para ellos para ir viviendo claro porque si no ahí se mueren esta fue una de las emigraciones pero tenemos el caso de Buenaventura Spinach que vino sobre poco tiempo después de lo que es la independencia de Costa Rica y también tenemos a otra persona que vino aquí en Costa Rica que era un gran músico que era Josep Campabadao y Calvert de hecho por ahí quería entrar nosotros siempre nos enfocamos en nuestras conversaciones sobre arquitectos catalanes pero ha habido empresarios músicos artesanos y yo sé que usted conoce muchos de ellos que han tenido vidas destacadas y grandes logros en Costa Rica entonces si quiere empecemos por ahí mira el señor Campabadao se vino aquí en Costa Rica e hizo un gran trabajo en el tema musical él fue organista y maestro de la capilla en la basílica de Los Ángeles de antes de la destrucción de 1910 y creó la fundación de la sociedad musical Euterpe en Cartago él fue un gran compositor que hizo muchas obras muy fecundas él vino aquí a Costa Rica en 1876 mucho antes de que se firmaran los contratos que estaba diciendo y fue contratado por don Francisco Peralta porque era uno de los diputados de Costa Rica en aquel tiempo y el señor Campabadao junto con Juan Ferraz son los que hicieron él la música y la letra del himno 15 de septiembre de Ferraz pero no hizo solamente esto sino que yo he visto que Campabadao después de haber estado un tiempo en Costa Rica y en Cartago hizo una visita acá en su pueblo natal no en su pueblo natal no porque no nació en Barcelona pero tenía sus parientes en la provincia de Lleida que es otra de las provincias catalanas y allí se hizo un himno a los condes de Urgell un condado importante del tiempo medieval catalán el hombre hizo un montón de partituras musicales y su hijo Roberto también lo siguió en la carrera y fue una persona destacada dentro del mundo musical sobre todo ya en San José yo he estado en la tumba de Roberto Campabadao y está al ladito mismo prácticamente de la de Gerardo Rovira otro de los arquitectos catalanes así pues cuando ustedes cantan el himno del 15 de septiembre que a mí me encanta también y me gusta uno de los más bonitos que tenemos tiene fuerza tiene empuje y sobre todo te dice las cosas muy claras de lo que debe de ser una nación no una nación imagen sino una nación potente orgullosa de sí misma y sin dejarse doblegar por nada ni por nadie ¿verdad? una nación que tiene orgullo de nación y esto es algo que a mí me encanta porque como catalán y nacionalista catalán pues me siento completamente identificado al defender también mi cultura y mi vengua en frente de la agresión de otros ¿verdad? pero Campa Vadao tuvo este sentimiento importante y esto es algo hermoso está enterrado en Cartago en el cementerio de Cartago entonces es uno de los grandes autores ahí en Costa Rica yo he conocido a descendientes de Campa Vadao he conocido a Alejandra Campa Vadao descendiente de él y bueno y algunos más hubiera podido conocer pero a veces la gente se esquiva un poco de darse a conocer no sé por qué pero hijo mío yo hago lo que puedo y investigo todo cuanto puedo y cuando conozco a alguien de Costa Rica que es pariente pues miro de buscar si hay alguna conexión en que me pueda ofrecer más información y Campa Vadao fue una persona importante otro de los importantes fue Luis Ullé que la antigua residencia de Luis Ullé está actualmente el Banco Central de Costa Rica en el almacén Luis Ullé que había sido la la espriella la verdad entonces es este edificio que puedes observar y que conoces perfectamente sí claro el Banco de Costa Rica verdad pues este edificio fue construido a inicios del siglo XX por Luis Ullé y este edificio pues representa una época de alguien que tenía mucha plata que era catalán verdad y que hizo construir este edificio con esta cúpula tan significativa que ha sido después remodelada más tarde pero que es uno de los edificios característicos de lo que es el centro histórico de San José que por cierto es una lástima que este centro histórico no se cuidara más no se vaciara de tanta circulación y tantos buses y se le diera un poco más de atención porque aquí en San José tienen un alcaude verdad que este personaje pues ha editado un librito sobre los edificios de San José y francamente los alcaudes tienen que dedicarse a eso a ser alcaudes y no hacer ver que son investigadores o historiadores porque es que no dan pie con bola muchas veces porque en esta misma y tengo este y ya te lo pasaré también está en PDF está este librito que él ha hecho y resulta que en frente de la catedral que está la glorieta que hizo pues Víctor Sabaté no ponen su nombre no conocen su nombre pone que hizo un ingeniero hombre pero si yo tengo hasta recortes de periódicos que lo muestran pero eso eso es muy costalicense aquí nadie sabe quién hizo qué ni qué obras y los arquitectos pasamos desapercibidos vamos a hablar con el primo para para ver cómo arreglamos esa situación a ver si se arregla de una vez y se entera un poco y podemos pasar una clase de powerpoint y me decimos cómo podríamos arreglar el centro histórico de San José para que realmente fuera un centro histórico visitable bonito y destacable porque se podría salvar si se hicieran las medidas que se tendrían que hacer y se retirara tanta gente por medio de las calles como hay que te entorpecen y sobre todo y sobre todo la gente que te pide plata cada esquina y que te cuesta un montón sacártelas de encima entrando en el tema de los arquitectos tal vez el más reconocido de los arquitectos catalanes en Costa Rica sea Luis Jack ¿qué nos puede decir de él? bueno tendríamos para hacer muchos powerpoints quiero decir muchas conferencias sobre Jack porque Jack Jack fue un arquitecto muy trabajador yo no entiendo cuándo dormía este personaje muy trabajador porque es que en el año 1914 resulta que está haciendo lo que lo que es empezando el día 7 de agosto de 1914 Correos firma contrato de Correos de Costa Rica y del 14 hasta el 17 pues Correos es el trabajo que tiene enorme pero además durante este tiempo está también edificando Correos de Heredia el edificio de Correos de Heredia en 1915 pero es que también en este tiempo está en el patio de la asamblea haciendo un patio andausí como mozárabe y tal precioso importando muchas piezas de España de cerámica etcétera etcétera y está haciendo una verdadera obra de arte imitando los capiteles de Granada de la Alhambra de Granada y como mínimo en San José podéis respirar un poco este ambiente arabesco hermoso de este patio de la asamblea que a mí francamente me cautivo también pero fíjate una cosa es que claro hablamos de arquitectos pero los arquitectos muchas veces son muy miméticos es decir que van a una cierta arquitectura y no se mueven de un cierto estilo de diseño de arquitectura pero es que ellos se os auta todo todo ellos se va de un tipo de arquitectura a otro tipo de arquitectura y no le importa y entra de lleno y se mete de lleno y hace esta arquitectura de una manera digna Jack para mí es un máximo en la arquitectura y en Cataluña no es suficientemente conocido o casi nada conocido yo lo intento porque decimos de Costa Rica pero aquí también hay gente que tiene la cabeza un poco bastante dura y estamos intentando dar a conocer a Jack porque Jack es un arquitecto que dejó un gran legado en en América mira estuvo en varios países estuvo en Colombia estuvo en Panamá estuvo en Estados Unidos participó en el canal de Panamá también como ingeniero bueno este hombre es que se había movido muchísimo él fue el responsable de sanear la ciudad de de Colombia tan hermosa que es Cartagena de Indias él hizo los planos para que esta ciudad pues tuviera una edificación y también un saneamiento puesto que las aguas encharcadas lo que hace es traer muchas humedades y además mosquitos y otras plagas entonces él les hizo todo un plano de saneamiento de la ciudad ahí conoció a su segunda esposa y luego él se trasladó a Quibdó a la otra parte en el Chocó colombiano en la parte del Pacífico y con su suegro el padre de su segunda esposa que también era descendiente catalán pues reordenó la ciudad de Quibdó intervino en los caminos que hizo desde Quibdó hacia Cartagena de Indias para que conectaran el Pacífico con el Atlántico ya como ingeniero y allí hizo una serie de edificios preciosos también cuando llega acá en Costa Rica pues ya hemos mencionado algunos pero está Los Ángeles de Cartago están también de las cosas que yo también he oído María Auxiliadora la reformó totalmente él yo leo aquí artículos y cosas que no le ponen a él como el reformador de María Auxiliadora porque después de 1910 aquel edificio quedó muy quebrado hay fotos y quedó muy mal y veo le hizo toda una estructura neogótica interna preciosa ¿verdad? y ahí lo tenemos también reconstruyendo el cuartel de Cartago y la iglesia de los capuchinos de Cartago porque ahí en la iglesia de los capuchinos de Cartago habían capuchinos catalanes en aquel tiempo estamos hablando 1910 y así y la gente catalana que vivía en San José y todos los lugares de Costa Rica cercanos iban allá a casarse porque allí tiene una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat y resulta que los catalanes se reunían allí cada 27 de abril el día de la Virgen de Montserrat incluso hacían su fiesta vaivaban la danza típica catalana que son las sardanas que se hacen un corro redondo ¿verdad? y eso es una historia interesantísima porque es parte de nuestra herencia compartida con vuestra herencia cultural de Costa Rica ¿verdad? y las procesiones las procesiones de Semana Santa tienen el origen acá en Cataluña traídos traídas por los capuchinos de Cartago toda la estructura desde los romanos etcétera etcétera toda y concretamente de Mataró de un pueblo cercano de donde vivo yo ¿verdad? entonces descubrir todo esto vamos dices voy a Costa Rica no voy a mi país también una Costa Rica catalana hermosa que hemos dejado una herencia preciosa y que ahí está que se quedó ahí y también una persona importante en Costa Rica que era don Tomás Sobey y Güell y don Tomás Sobey y Güell que ya conocerás de este personaje catalán llegó a ser jugador de Fútbol Club Barcelona al inicio de todo en 1899 jugó durante una temporada él y un hermano suyo a un primo suyo lo mató lo mataron durante la dictadura de Tinoco ¿verdad? pero don Tomás Sobey pues dejó una herencia en Costa Rica preciosa con una caja de de seguros sociales exacto eso es gracias a él a ese descendiente de catalanes ¿verdad? entonces claro ¿cómo quieres que yo no me sienta en casa en Costa Rica? además de sentirme en casa y de ver que también se quedaron los catalanes aquí porque muchos de ellos no regresaron jamás a Cataluña se quedaron en Costa Rica es igual como hablando de gente de Costa Rica y empresarios está una parte muy importante que en arquitectura también hemos de contar con ellos como artesanos de la madera se trata de la familia Urgellés hoy he encontrado en Proa la revista Proa todo un artículo de la familia Urgellés y ellos llegaron muy temprano en Costa Rica ellos trabajaban la madera muy bien hicieron trabajos fantásticos aún ahora están en la parte de la sabana todavía existe esta empresa y todavía hacen muebles pero ellos trabajaban y hacían muebles a mano con molduras preciosos unos grandes artesanos que llegaron a Costa Rica en 1906 y esta gente vino con ganas de trabajar fíjate que ellos participaron si alguna vez vas a o teo coloniado detrás de la iglesia de la soledad ¿verdad? aquella fue la casa de los Urgellés luego se la vendieron pero aquella casa la hizo Víctor Sabate la construyó de hecho ahí voy a almorzar seguido me gusta mucho pues casa hecha por el arquitecto Víctor Sabate y toda la carpintería aquella preciosa de escaleras las vigas tan bonitas toda toda aquella carpintería es de los Urgellés y si vas un poco más abajo al Paseo Codón y entras en la sede de UNESCO aquel edificio está hecho también por Víctor Sabate y toda la carpintería es de Urgellés así te destaco esto porque también es importante destacar todos estos aspectos de personas no arquitectos pero que también han aportado a la arquitectura ¿verdad? con con sus trabajos preciosos buenísimo ¿y qué me puede decir sobre el magnífico edificio de Correos? ya nos mencionó algo que ya habíamos notado el gran parecido que tiene con otro edificio en Cataluña pero ¿qué más? bueno el edificio de Correos es un edificio que he encontrado información en el archivo nacional y que ya iré sacando poco a poco porque mi problema es que cuando me pongo a investigar voy encontrando cosas más cosas más cosas pero siempre encuentro cosas y sumamente interesantes este edificio antes de todo Jack lo que hacía era planificarlo todo muy bien él estaba asociado con una compañía inglesa que es quien hacía la construcción física pero Jack es quien diseñaba los moldes para que esta constructora pudiera hacer moldes de columnas capiteles zonas con decoraciones etcétera y también tenía una parte de prefabricado importante dijéramos que ellos se adelantaron a lo que era común en la época empezaron a edificar de una forma que era puntera no en Costa Rica en el mundo y ellos utilizaron toda la tecnología a su alcance para hacer un edificio precioso que en principio tenía que ser de una sola planta y terminó por ser de dos plantas ¿verdad? la lástima es que no he encontrado he encontrado algunas fotos de construcción muy pocas un par me parece pero no he encontrado ni un periódico de la época que estuviera comentando esto que me hubiera gustado y que si por favor lo encuentras tú pues me lo informaras porque realmente me gusta a mí documentar así como te he dicho que tengo periódicos es decir fotos de periódicos de época de cuando se construyó el templete de enfrente de la catedral que lo hizo pues Víctor Sabaté de Jack lo he querido buscar pero no he encontrado ningún periódico y tiene que salir no obstante si tengo una foto de Jack con el que fuera el presidente de Costa Rica aquel entonces ¿verdad? y en 1914 y es una foto que me pasaron la familia y bueno es es algo que que me gusta buscar la información y también aportar las pruebas de Luis de Aquillagustera yo no he descubierto o sea estudió en Barcelona estudió en el colegio de arquitectos todo esto muy bien ¿quién fue su profesor? quizás fue un arquitecto que se llamaba Villavecchia dijéramos que directamente digamos Villavecchia era un buen arquitecto un arquitecto que que mezclaba mucho las formas también y bueno pues mezclaba varios estilos y posiblemente tengo que terminar de confirmar esto pero con el puñetero virus es difícil viajar a Barcelona y se nos ha puesto un poco difícil así que el patio central que había era una preciosidad también en su tiempo luego están todas las los departamentos para poner las cartas el problema es el mantenimiento otra vez hablamos ¿verdad? porque si bien la alcaldía de San José lo pinta todo de color de rosa y muy bonito ¿verdad? y don Johnny Araya pues es un especialista en la materia luego vemos el edificio muy abandonado y cuando se hacen reparaciones se hacen reparaciones muy superficiales sin llegar exactamente a lo que es la recuperación del edificio desde los fundamentos eliminar por un sistema por sistemas modernos que hay las humedades que van penetrando a través de la pared y que van pudriendo el edificio pero no cuando hacen una remodelación se gasta allí toneladas de pinturita me hacen la foto y ya está la carpintería está hecha un desastre un desastre y esto no te lo muestran te muestran las afueras pero tengo un montón de fotos de detalle porque como tú sabes soy muy observador y además como he restaurado muchos edificios del patrimonio pues me fijo y como director de obras del patrimonio que he sido durante mucho tiempo pues tengo una larga experiencia en esto realmente es un edificio que ya no tendría que estar correos allá aquello tendría que ser un edificio que fuera pues para la ciudad pues para exposiciones para lo que sea para un museo de arquitectura si quieres tú pero algo que fuera diferente que le diera otra dignidad porque el trasiego que hay allí es enorme entra mucha gente y todo esto hay que controlarlo muchísimo así que para mí el edificio de correos es uno de los mejores edificios y muestras de arquitectura catalana en Costa Rica excelente usted incluso publicó un libro con muchos de sus hallazgos sobre la obra de Gerard Rovira o Gerardo Rovira si que nos puede comentar sobre este arquitecto escultor que se conoce tan poco aquí en Costa Rica otro pobre desgraciado que le sacan todas las obras y las suplen por otros nombres y cosas así verdad el libro verdad que también tienes un ejemplar don Gerardo Rovira o Gerard Rovira fue una persona que vino a Costa Rica por casualidad y hoy conocido a sus familiares también y Gerard Rovira si bien no fue el arquitecto de algunos edificios si participó definitivamente en la construcción y remodelación de estos edificios por el caso de la librería alemán en este caso él estuvo ahí trabajando como constructor y como ingeniero el arquitecto era otro o por ejemplo el templo de la música inaugurado en 1920 verdad quien llevó el cargo de la edificación de este edificio y las estructuras fue Gerardo Rovira él preparó todas las estructuras en concreto moldes etcétera por esto era escultor sabía hacerlo el arquitecto simplemente lo que hizo es diseñar sobre el papel bueno en aquel tiempo a él le iba más o menos bien porque también tenía trabajo y no le daba mucha importancia a quien fuera el arquitecto pero el verdadero autor de aquello físicamente es Gerardo Rovira y por qué no hay ninguna placa que diga que lo hizo él como ingeniero no simplemente se lleva todo el mérito el arquitecto el arquitecto apenas hizo nada un dibujito que también lo puedo hacer yo saco una foto me hago un poco de cosita de París me voy a el trianón me hago una foto del sitio donde está y digo mira lo quiero esto en grande fíjate que bien y ahora es para ahora ya hombre creo que hay que considerar las cosas muy bien y no ser tan cerrados de mente porque mucha gente insiste en que va arquitecto el arquitecto es arquitecto pues va muy bien pero el arquitecto en este caso debió en él toda la responsabilidad porque confiaba en él plenamente y además que estuvieron trabajando mucho tiempo juntos pero Gerardo Rovira era una persona competente que aprendió las técnicas de hormigón armado o de concreto armado como ustedes dicen y aquí te acuerdas que me ayudaste a localizar la casa que te dije busca aquí y encontramos la primera casa de 1910 construida en concreto armado y aún existe ahora ¿verdad? entonces para mí Gerardo Rovira fue un personaje inmenso también y muy trabajador murió joven murió en 1940 él tenía un montón de trabajos al mismo tiempo no paraba tenía una familia grande claro en fin se casó con su mujer que era cartaginesa era de Cartago fue una persona que se comportó muy bien con los colaboradores Gerardo Rovira es quien hace el castillo del moro quien me da toda esta textura también mozárabe tan bonita tan hermosa trae cerámicas de España Gerardo Rovira se conocía con Lluís Yaquilegustera porque a ambos los tengo en un libro como firmantes de de una sociedad que hicieron los catalanes en Costa Rica que era el centro catalán de San Josep Costa Rica muy curioso lo pusieron todo en catalán esto centro catalán sí el centro catalán de 1914 ahí hay toda una serie de socios y ahí también está don Gerardo Rovira estaba mirando sí es que tengo el librito por aquí también como sabes tú no paro de tener aquí archivos algo como tú también me has dado y claro seguramente que compartieron muchas cosas igual igual como Barrantes realmente Barrantes fue un discípulo de Gerardo Rovira ay perdón de Lluís Yaqu pero todos estos arquitectos es que es curioso porque estos arquitectos se conocían todos todos los de la época catalana del principio todos excepto Víctor Sábaté que vino más tarde pero pero realmente se conocían hablaban entre ellos participaban etcétera y va a iglesia de naranjo no es bonita obra de Gerardo Rovira también luego se peleó con el cura lo mandó a Constantinopla pero bueno en fin por decir algo ¿verdad? entonces pero es un diseño hermoso bonito porque la arquitectura catalana en Costa Rica hay bastante de pasión y de desafío por la época que era ellos utilizaban unas técnicas muy modernas de las más modernas y si la gente piensa que Costa Rica era una entidad atrasada a principios del siglo XX se equivocan porque mientras en Europa había muchas ciudades que no tenían electricidad San José fue la tercera ciudad electrificada del mundo y esto pesa también cuando se construyó el ferrocarril llevó un gran sacrificio pero con ello también Costa Rica se benefició ¿cómo? no solamente en el ferrocarril que iba hacia el hacia el Atlántico que costó mucho sino también el del Pacífico del Atlántico fue financiado por gentes ingleses que chuparon la sangre de Costa Rica hasta Don Pepe que les dijo hasta aquí llegáis ya os vais a chupar vuestra sangre pero el del Pacífico lo financió el propio gobierno de Costa Rica ¿qué aporte extra llevó este 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 tren que vinieron una gran cantidad de picapedreros italianos y ahí tenemos edificios como el de todos los edificios las iglesias construidas en piedra en piedra de esta época de finales del siglo XX principios del perdón de finales del siglo XIX principios del XX son construidas o sea toda la parte de piedra por picapedreros italianos que hicieron una gran labor esos picapedreros italianos también intervinieron en el edificio de Santiago Apóstol antes de que tuviera el seísmo de 1910 que quedó abandonado y que ahora va a ir a ruinas de Cartago cuando es una iglesia abandonada esos picapedreros italianos también se merecen todo un respeto muy importante porque han aportado a Costa Rica un trabajo bonito y cuando fuimos nosotros a la iglesia aquellos capítaves tan hermosos te acuerdas en la entrada es obra de estos picapedreros italianos ¿verdad? y tantos edificios que te comentaría no me he limitado solamente a la arquitectura catalana sino que también he visto las diversas arquitecturas de un país que estaba luchando para ponerse enfrente de las naciones en aquel entonces y que se puso realmente sí, claro antes mencionó rápidamente el castillo del Moro tal vez la obra más reconocida de Gerardo Rovira ¿qué opinión le merece a usted esa obra? pues es una obra meditada no es una obra hecha ¡paf! ya está inmediatamente no principio número uno el propietario aunque siempre dicen que era español bueno, si es español legalmente claro como yo ¿no? en fin pero era catalán el propietario era catalán tenía dinero y se vino a Costa Rica y quiso hacer un edificio buscó a Gerardo Rovira para que edificara el edificio y Gerardo Rovira además de como arquitecto tenía plantilla con gente como constructor y como ingeniero entonces él estuvo pensando en hacer una cosa especial si el patio de la asamblea es bonito y tiene un estilo andalusí este también lo tiene pero con unos dijéramos con unas variantes interesantes y sobre todo cuando incorpora las gárgolas estas en forma de dragón que salen ¿verdad? de lo que es los techos que es el techo este tan bonito y que es para sacar las aguas como aquí también las gárgolas de muchas iglesias y edificios góticos y medievales y de otras épocas entonces él diseña un tipo de gárgola esta gárgola está hecha toda y preparada por él es una obra de escultura y entonces el molde o el contramolde perdón lo hizo él entonces con este contramolde él ponía allí el cemento el concreto ¿verdad? y hacía las molduras para incorporarlas al edificio hay bastante parte de cerámica que importó de acá pero él también hizo un diseño de cerámica donde aparece el escudo de Costa Rica en esta cerámica hay muchos detalles hermosos en este lugar desgraciadamente el lugar está cerrado el lugar no no está habitado y corre un peligro inminente como tantos edificios que yo me he enterado ahora que en el barrio Amón están siendo destrozados por gente de afuera que entran en algunas casas muy cercanas a este lugar y vas a estar desmantelando y esto es una verdadera lástima y una ruina total ¿verdad? Entonces yo temo temo por este edificio porque ya me conozco la mala historia y la mala reputación de muchos edificios en Costa Rica que han acabado muy mal por tanto si desde la comisión podéis hacer alguna cosa también es importante que se active algún tipo de plan de protección de estos edificios sobre todo los más significativos sin extrañar las últimas ¿verdad? Volviendo al tema de Rovira a diferencia de Luis Jack no es tan evidente la influencia modernista o del modernismo catalán pero usted en su libro identifica muchas influencias de la forma de construir en los materiales y en las técnicas que para usted son el digamos la línea directa hacia de Cataluña por digamos a Costa Rica por medio de Rovira a diferencia del estilo que era muy evidente en Jack es la forma de construir y los materiales lo que identifican el trabajo de Rovira con Barcelona si nos podría ampliar ese tema bueno ya he mencionado antes cómo construyó lo que es el tempo de la música ¿verdad? entonces esta es una estructura que para poder construir tiene que conocer muy bien todos los elementos constructivos y el tipo de concreto la fórmula de hacer este concreto ¿verdad? la parte la parte que lleva estructural interior en hierros para que pueda resistir también al tiempo y todo esto venía de unas licencias que en principio se originaron en Bélgica y luego quien inventó este sistema lo trasladó a otros países pero la gente que ejecutaba los edificios con este sistema tenía que tener su licencia tenía que tener un entrenamiento una capacitación era una patente sí señor y no podría construir cualquiera al menos en el inicio y esta patente pues Rovira la desarrolla en Costa Rica porque tiene la clave y cuando viene a Costa Rica viene con esta patente y desarrolla esta patente en el primer edificio de 1910 construyendo de esta forma ¿verdad? anteriormente ya había estado construyendo dijéramos que atendiendo fachadas etcétera etcétera como en el caso de la librería Lehmann en la reforma y tal vuelvo a reincidir en algo importante en el caso de Rovira Rovira era ingeniero pero también constructor y seguramente que él hizo como me han asegurado sus familiares trabajos en Barcelona yo no los he podido detectar hasta el día de hoy y es muy difícil al cabo de 100 años poder detectar esto cuando hay no uno sino montones de arquitectos aquí ¿verdad? y es muy difícil pero lo que sí vemos es que la capacitación la tenía y cuando uno observa partes de elementos construidos en concreto cerca de lo que es el tempo de la música vemos que muchos de ellos están agrietados están en mal estado y no tienen ni 100 años y el tempo de la música no no tiene grietas se mantiene a pesar de tanta pinturita que le ponen y a pesar de que no tienen ni idea de cómo sacar las posibles humedades y suerte que hizo un sistema que también Jack lo había hecho de poder edificar sobre una cubierta y abajo vacía para que pasaran para que pasara el aire ¿verdad? eso lo hizo Jack en la escuela Vitalia Madrigal ¿verdad? sí y en correos y en un montón de edificios cosa que luego se dedican a poner jardinsitos ¿verdad? al lado de las paredes como en el caso de correos en Heredia que le pusieron jardinsito en San José también y cuando pones un jardincito allí le pones un montón de humedad a las paredes que por capivaridad va entrando y eso que lo que digo yo es que claro cuál es uno de los problemas de Costa Rica uno de los problemas de Costa Rica es que tendrían que haber arquitectos especializados en restauración que tuvieran todos los conocimientos y que no les pusieran las trabas las vacas sagradas de siempre porque siempre las vacas sagradas ponen trabas a los demás que quieren venir en innovación y la gente ignorante por desgracia ocupa lugares importantes sin dejar espacio a la gente que tiene voluntad y eso se tendría que eliminar desde el colegio de arquitectos de Costa Rica se tendría que promover verdad una serie de arquitectos que pudieran estar plenamente capacitados en técnicas de restauración de los edificios y no se han de tirar un montón de años simplemente que pudieran debergarse en algún lugar donde les pudieran enseñar cómo hacerlo verdad y durante una temporada aprender y yo vamos que no sois tontos que sabéis lo que podéis hacer perfectamente pero si no tenéis acceso a esto cómo se va a hacer verdad entonces esta es una parte importante que adolece Costa Rica tener una parte especializada en restauración del patrimonio con todas las técnicas que están al alcance de cada uno de los arquitectos y ustedes simplemente con un poco de capacitación con una capacitación básica importante que luego podéis desarrollar porque hoy en día tenemos internet que todo se puede ir pasando y saliendo y compartiendo etcétera creo que podría dejar un buen legado para Costa Rica y dejar también unas restauraciones como Dios manda de nuevos arquitectos y no como mandan los políticos de meterle allí pintura verdad y es igual que una persona que se esté muriendo de cáncer que esté maquillando y dice mira qué bonito que está ahí sí qué bonito le haces la foto sí le hacemos la foto y al cabo del rato ya se ha muerto ¿qué te parece? Claro en restauración nos falta mucho usted que es un experto se da cuenta cada vez que viene el tema de las humedades no lo sabemos manejar y se evidencia en un montón de edificios especialmente los de piedra donde y los mármoles y estas cosas las esculturas incluso se deterioran mucho porque no se saben restaurar y no se saben mantener bien en eso totalmente de acuerdo don Josep pero es una lástima porque bueno yo porque mira el problema mío es que también yo ya no tengo la plata que tenía cuando vine a Costa Rica porque pasa muchas cosas y la fundación tampoco no he tenido ayuda en la fundación nadie me ha ayudado todo me lo he pagado como tú sabes bien de mi bolsillo absolutamente todo he hecho un sacrificio muy grande viniendo a Costa Rica durante todo este tiempo no me arrepiento de ello porque creo que si he podido contribuir en algo para Costa Rica pues lo he hecho con gusto pero si hubiera podido tener dinero mi plan hubiera sido pues hacer esto clases de capacitación de restauración del patrimonio y también traer a personas acá en Cataluña ¿verdad? y hacer venir técnicos de diversas partes de Europa incluso de Italia para que dieran capacitaciones y entonces las personas que recibieran esta capacitación al regresar al país serían tan capaces como los mejores de acá es que no nacemos enseñados todos necesitamos que nos enseñen ¿verdad? y una vez enseñados es cuando podemos hacer las cosas bien por intuición difícilmente pero sí, claro me he quedado a medias en esto me sabe mal pero es hasta aquí que puedo llegar hay que seguir intentando ese proyecto suyo de la formación de expertos en restauración es muy importante y más que usted tiene además los contactos y los conocidos en Europa que pueden ayudar a generar un proyecto como este claro es así pero veremos lo que nos depara el futuro y yo ya sabes pues Alberto que siempre me he preocupado muchísimo de de lo que es la arquitectura de lo que son los edificios ver cómo podemos recuperar sobre todo los edificios de época pero también tengo un gran respeto por muchos arquitectos de Costa Rica que han hecho trabajos muy bonitos han hecho trabajos realmente ejemplares y no solamente los de época sino que en la actualidad también hay buenos arquitectos pero lo que pasa es que se ha de hacer una reflexión en arquitectura mira la Bienal misma habéis hablado de la Bienal pero seguramente que la temática de la Bienal podría haber sido muchas veces reproducida de otras maneras no en una importancia habitable ¿por qué no se hace una Bienal que trate exclusivamente de la restauración del patrimonio la recuperación de las ciudades etcétera ¿verdad? los beneficios que trae la recuperación de ciudades incluso si conviene recuperar edificios que están destrozados que se han perdido para siempre ¿por qué no? hay gente que se escandaliza en Costa Rica cuando les he dicho que los edificios se pueden recuperar si tenemos si tenemos las fotografías si tenemos la evidencia ¿verdad? documentado de este edificio entonces podemos recuperarlo ¿por qué nos podemos recuperar la biblioteca que echaron y que algunas partes algunos tienen por allí escondidas ¿eh? ¿por qué? ¿por qué no? y ahora es un parqueo inmundo que no sirve para nada que tú pasas cien veces porque estás pasando para ir hacia tu oficina en San José como yo cuando venía de Heredia ¿por qué no se puede recuperar un un edificio como fue el de San Buen Nacional el anterior el primero el Palacio el Palacio Nacional ¿verdad? hecho por el arquitecto Kurz en fin siempre me hago nervio con este alemán pero era este tipo era un ingeniero fantástico también realmente hizo muchas cosas en Costa Rica entonces estas cosas hay que explicar la historia de la arquitectura del país que es hermosa que es bonita que es digna ¿verdad? así es y yo no no entiendo por qué no se dan clases de capacitación en este aspecto porque yo he asistido en la universidad en muchas en dando charlas acerca de la de lo que es la arquitectura catalana en Costa Rica etcétera y es que en arquitectura se adolece de conocer la historia de la arquitectura en Costa Rica y yo la verdad es que disfruto cuando descubro esa arquitectura esos esfuerzos de una nación que no tenía nada y que utilizaba todos los esfuerzos para posicionarse bien ¿verdad? tú me comprendes perfectamente Luis Alberto porque yo creo que en mi interior también tengo una parte de Costa Ricense no sé por qué pero en fin para ir finalizando hay un tercer arquitecto destacado que usted ha investigado le ha seguido la pista aquí en Costa Rica que es Víctor Sabater ¿qué nos puede decir de él? Víctor Sabater fue una persona que que sí que ya ya he localizado ahora tengo más información de él un sobrino suyo me ha facilitado más información de algunos edificios que antes de venir a Costa Rica ya los hizo aquí en Cataluña entonces esta parte ya la estoy investigando también como tú sabes no dejo ninguna pata suelta miro de buscar todas las raíces y buscando este verano me entrevisté con este sobrino suyo aquí en 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 Cataluña estuve en su casa me informó de algunos asuntos el Víctor Sabater nació en San Fabio de Guixos que es una ciudad en el Mediterráneo con puerto de la provincia de Girona y es una ciudad pequeñita verdad muy turística muy hermosa en la Costa Brava catalana y él nació allá de allí cuando ya fue mayor él quería ver mundo y iba por basullas y era una persona que era muy bien parecido verdad entonces tuvo unos ciertos dijéramos que líos con de faudillas de faudas verdad en fin lo que pasa y bueno pues él salió hacia Francia y de Francia se vino a Cuba y desde Cuba se trasladaba hacia el continente y alguien allí lo conoció o sea se conoció con una persona que era muy cercana al presidente de Nicaragua Somoza y me dijo bueno Somoza es una persona culta que quiere hacer algunas remodivaciones en la arquitectura de Nicaragua y de la capital bueno pues a él me pareció bien no tenía el título de arquitecto en aquel entonces simplemente era ingeniero verdad y él se fue hacia Nicaragua conocido a Somoza Somoza vio todos los planos que él dibujaba porque dibujando era fantástico los detalles y le construyó la casa de campo de Somoza los jardines de Somoza remodeló la catedral de Nicaragua hizo algunas casas particulares de personas adineradas en Nicaragua y claro con el tiempo también el presidente de Nicaragua quiso hacer un regalo al presidente de Costa Rica y evidentemente lo que hace es llevarle al mejor de los arquitectos para que le haga un diseño Víctor Sabate le presenta el diseño del templete frente a la catedral al presidente de Costa Rica y tengo todos los documentos cartas incluidas y ahí me encantó e hizo este templete en Art Deco pero no solamente hizo este templete sino que también fue el que construyó pues el edificio de la sede de UNESCO actual también el hotel colonial muchas casas del barrio Amón que algunas tengo detectadas y en la colonia catalana en Costa Rica estamos hablando del tiempo de don Pepe Figueras se puso en contacto con todos ellos porque los conocía bien se llegaron a conocer bien lo trataba muy bien era una persona que de apariencia como he dicho tenía una buena apariencia y se vestía estupendo y muchos de la colonia catalana en Costa Rica o descendientes de catalanes a veces segunda generación o más le encargaron proyectos de construcciones de sus casas particulares y él los realizó ¿verdad? su hija Marina quien llegó a tener junto con otros hijos pero Marina sobre todo fue apadrinada por don Pepe Figueras Marina yo la he conocido he estado con ella y casi me cede todas todos los planos y toda la información de su papá pero por desgracia intervino un hijo suyo y no no pudimos realizar la operación desde la fundación porque lo que quería era poder tener todos los planos poderlos arreglar todos ¿verdad? ponernos en orden clasificaros etcétera y poder tener un fondo importante el cual ya pues hubiera hablado contigo como otras veces ya había hablado contigo también y lo hubiéramos mirado de que el archivo nacional lo hubiera podido tener ahí bien clasificado accesible y digitalizado y ahora en cambio está allí pudriéndose y siempre tengo sí porque es que si hubieras te escandalizarías yo he intentado mediante el sobrino a ver si podía conocer a su primo si podía convencer a su primo en ello estamos veremos pero es que la verdad es decepcionante que esto suceda porque iban a tirarlos todos y simplemente surgió la casualidad de que yo me enteré que conocí a un descendiente de él que me llevó a casa de Marina y así ya y luego despertó la curiosidad del hijo de Marina y simplemente pues ya me me puso trabas cuando había firmado el convenio para poder ceder esto en las condiciones adecuadas bueno es una lástima pero Víctor una lástima sí es uno de los grandes desconocidos por desgracia en Costa Rica cuando ha hecho obra importante y francamente para mí me duele mucho que se quede en el olvido pero tengo la esperanza de poder publicar algún libro sobre él con la documentación que tengo y al menos he podido tener mucha documentación respecto a la época de él de periódicos y otras voy a beber un poco de agua con tu permiso adelante adelante claro de hecho eso que menciona de que le gustaría trabajar un un libro sobre la obra de de este arquitecto me lleva a la última pregunta que tengo que sería hacia dónde va como manera de cierre cuáles son sus nuevos proyectos de investigación qué libros o publicaciones vienen en camino si le gustaría comentarnos bueno número uno sobrevivir al virus este que nos está afectando objetivo de todos el proyecto número uno porque si lo apalmamos entonces ya no hacemos nada hijo mío recientemente murió un arquitecto conocido aquí en Costa Rica de este virus en el hospital México y bueno es un desastre verdad pero bueno vamos a ver mi investigación francamente no creo que termine nunca porque voy a continuar investigando siempre todo lo que pueda y si puedo encontrar algunas personas que me hagan algún alguna investigación en el archivo nacional pues allí iré captando más información para documentarme porque me importa mucho la documentación que esté bien verdad entonces es una cosa que vigilo bastante a mí me gustaría sacar un libro sobre Jack una primera parte una aproximación luego se irían otros no quiero hacer libros de enciclopedia sino quiero hacer libros de unas 120 130 130 páginas con ilustraciones porque estos libros se ven las enciclopedias las deja todo el mundo ahí sueltas y si tú pones algunas fotos pues se hace más agradable y visual ¿verdad? también tengo ganas de poder hacer el trabajo sobre Víctor Sabaté porque me interesa sacar lo que conozco de su obra documentarlo bien las fotografías que tengo de él que son bonitas que son históricas que son parte de la historia de Costa Rica sin duda alguna hay una foto que está él con el hijo del que fue presidente de la República Española con toda una comunidad de gente de aquí de Costa Rica con Don Pepe también y estas fotos son imperdibles se tienen que publicar porque es parte histórica de Costa Rica entonces también mi objetivo es este y por otra parte como te he mencionado algunas veces yo hago también investigación medieval y ahora también sobre las masías las casas de campo catalanas estoy siguiendo una familia desde el siglo IX hasta hasta casi nuestros días pero yo me voy a quedar en un primer periodo porque he encontrado bastante información y también me gusta la documentación medieval mis fuertes es la parte medieval y la parte de Costa Rica entonces estos son dos pilares en los cuales estoy trabajando y que me gusta mucho estar trabajando ¿verdad? por tanto es poder sacar toda la información que yo pueda claro como estuve mencionando a los amigos de Arqui Costa Rica necesito ayuda necesito ayuda para publicar pero no se puede publicar un libro de cualquier manera y que no salgan las fotos que corresponden ni tal porque también es documento histórico la fotografía entonces si yo encuentro la ayuda pertinente para poder publicar los libros encantado de la vida de poder hacer esos libros y sé que en alguna parte que tenga duda o y tal pues ya lo hemos hecho antes y sé que tendré tu colaboración también porque es importante también poder tener todo esto pero que sí el proyecto sigue vivo y aunque estuviera yo solo seguiría vivo porque el proyecto estará a conocer toda la Costa Rica catalana y si me permites en los últimos minutos de esta de esta intervención te diré que solamente unos pequeños datos que te voy a dar tengo otro de los arquitectos que es José Quirce José Quirce un arquitecto catalán que vino en Costa Rica sobre 1870 él hizo los planos de la catedral de San José y también intervino en varias iglesias de José Quirce ya he podido sacar una información muy interesante que también la daré a conocer el tiempo en el cual él está en Costa Rica es breve pero aquí trajo hijos y hasta el día de hoy existe su descendencia he encontrado su genealogía de unos de sus descendientes hasta llegar a José Quirce hoy mismo así que fue un arquitecto estupendo y aquí tengo mucha de la información ya apuntito apuntito para poder también sacar y una nota más y última es que quien realizó el comité olímpico en Costa Rica creado 30 de julio de 1953 fueron dos catalanes o descendientes de catalanes y fueron presidente Antonio Escarre Cruxén vicepresidente Ramón Coll Jaumet ellos ellos son el origen del comité olímpico nacional y está el estadio Escarre de Béisbol ahí en la zona que ya de la sabana así que la herencia catalana en Costa Rica no es solo arquitectónica es en todos los ámbitos pero no hay ni una placa de reconocimiento ni nada en Costa Rica sobre los catalanes y su aportación en el país y sería bueno que en vez de publicar libritos según que políticos como los que he señalado y otros muchos que me dejé de cartago que vaya vaya especie y no en extinción ¿verdad? en fin algunos que se llaman Villanueva como yo de apellido que no son primos míos ni ganas tampoco nos dedicáramos un poco a hacer un reconocimiento específico de la aportación catalana en Costa Rica claro de hecho de eso se trata por eso queríamos hablar con usted para dejar este documento de manera pública para que los que no han entrado en contacto en sus conferencias porque cuando usted ha estado en el país siempre ha sido muy activo recuerdo la universidad latina la UIA la universidad hispanoamericana la creativa la creativa como sabes todo futuro ah cierto la universidad del turismo sí entonces para los que no han estado en contacto con usted y no han podido darse cuenta de esta relación tan interesante de arquitectura con influencias catalanas y de hecho de una sociedad costarricense con fuerte influencia catalana por eso queríamos hacer este video aprovechando las nuevas tecnologías y todo esto que nos permite que usted esté allá en barcelona en plena tarde y nosotros estemos aquí a media mañana en heredia entonces mucho muchas gracias don don josep siempre es un gusto conversar con usted un gran amigo un gran investigador y le deseo lo mejor espero que de verdad pronto pase todo esto del virus y lo podamos tener por aquí de nuevo aportando me gustaría que también saludaras a don Alberto don Alberto Liner el maestro mi querido amigo Alberto que nos tenemos cariño como sabes tú verdad que me lo saudes también porque él también en su estilo en su época en su diseño ha sido un gran arquitecto que también por desgracia le han averiado su obra verdad también algunas veces otros inteligentes que vos hay demasiados en el país verdad como en el caso del edificio que el hijo hizo ahí en el centro de San José etcétera este edificio que estaba todo forrado según me dijo él de cerámica traída desde México verdad rojiza etcétera un edificio precioso que lo dejó bien pero no tuvieron que sacarlo todo descorcharlo todo y dejarlo desnudo como ahora como ahora está Biner no diseñó esto diseñó otra cosa y es el respeto hay que tener respeto por la arquitectura y por los arquitectos hay que tener respeto por la historia y si no hay respeto no existe nada y como he dicho antes nadie nace sabiéndolo todo todos tenemos muchos por aprender y yo cada día aprendo y me maravillo y busco arquitectura cada día porque es mi vida muchas gracias que bello cierre muy amable don Joseph y esperamos vernos pronto hasta luego